Pasando la octava cruz ¿Me presta? Sí, te presta Me presta una jarrita para sacar agua bendita Toma morguenes Bueno gente, pasando la octava cruz Después de esa subida muy empinada Se encuentra este pozo A ver, les voy a mostrar Están bien expuestos Justo de donde se termina de subir esa empinada Aquí hay una esquina Donde se viene aquí A donde está el pozo El agua bendita Para que no se preocupe Entonces muchos se vienen a recoger agua Y entran ahí al pozo, a sacar agua Aquí estoy muerto Así que vamos a sacar agua bendita para tomar Y para llevar ¿Ya? ¿Cómo vas? Y para vender Vamos a poner el negocio de agua bendita Vamos a poner ese negocio de agua bendita Dice el chiclayo Bueno, vamos a recoger agua Bueno, ahora vamos a pasar a recoger El agua bendita Pero aquí está que enjoja el recipiente Para que no se vaya a contaminar el agua bendita Jajaja Para que vaya agua bendita 100% pura a chiclayo Saboró la mandarina Aquí está la montaña Y aquí se recoge el agua Mira Es todo Es toda una gruta Agua que filtra de la montaña 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 Ya que pase Agua 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 que filtra de la montaña Esa es el caray El caray es la mente de cabeza ¿Cómo se pasa a trague? No, no se pasa a tragui En el medio Agua milagrosa Cielo 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 Para tu mano ¿Por qué te mueve? Es para que te bendigas. Bautízalo por ahí a nadie, dame las catatas acá. Bueno, ya saben, primero se tiene que bendecir la vela y luego ir a prenderla. Aquí están que forman cola para que se puedan tomar sus fotos. Tienen que pasar de forma ordenada. Bendice en su cruz.